Dime a B, hoy te voy a enseñar cómo solucionar el problema de la venta mundial en car parking. Si tú eres uno de los que no le aparece la venta mundial, pues aquí te muestro cómo solucionar eso, panita mío. Lo primero que tenemos que hacer es bajar la cantidad exorbitante de monedas que tengamos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a comprar el Pagani, que es el coche más caro, y así nos van a bajar más rápido las monedas. Vamos a comprar y eliminar, a comprar y eliminar hasta que las monedas no bajen a $25,000. Cuando tengamos la moneda en $25,000, vamos a ver que nos va a aparecer la venta mundial. Y así de simple, mi pequeño saltamonte, podrás comprar tus diseños. Espero que el video te haya ayudado y si es así, me regales un bonito like de tu parte. Y dicho todo esto, nos vemos en el próximo video. Salta pa' atrás. 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 Gracias.